Hazle un barretto. O sea, el maxilar y el hueso. Es que uno tiene aquí un... O sea, te acuerdas que dicen que el sigoma. Pero eso no es el sigoma, el sigoma es este. Entonces, cuando uno hace... Ahí. Para saber que estoy en la línea media, ¿Ya? Yo debo... Debo desaparecer.